Y claro, el gato y la luna. ¡Vamos! El gato y la luna son amigos Los dos salen por la noche La luna brilla en la vía del tren Y el gato camina por arriba de la pared Si está lloviendo no se encuentran Ninguno quiere salir El gato duerme cerca de las tú Y la luna duerme bajo el cielo gris Cuando suele, nadie sale De la luna, nadie sale De la luna se encuentran En su